Música Música ¡Vamos! ¡Mamela! ¡Vamos! ¡70, con el lado! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Ambros! ¡chem pyc… ¡Gracias! ¡Fuera! 2, que va en el lugar de casillo, que viva de acoso Agua Ámbrica Una con una 2, 2 El ganador Camina Agua Casa de la música Ahora a gozar En revés a homina Echeverría Vuelta y dámela Adorado Venga Una con una Dame 2 Vuelta y dámela Dame 2 Rosa Agua De aquí Vuelve Vamos Vuelve 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 Y vamos Siena 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 Vuelve Vuelve Siena La bola de México, aplausos por Casidero, Zamora. Así se va a ir en Cuba, señores, dentro de la rueda de Casino, la salsa de jugo en México. Música de abajo.